Pentecostés, 50 días después de la resurrección, vino el Espíritu Santo desde el cielo sobre los apóstoles y María Santísima. Hoy también es el día del seminario, por eso normalmente conferimos la admisión y los ministerios, sea de acolitado y lectorado cuando los hay, a nuestros seminaristas, suplicándoles orar siempre por nuestros futuros sacerdotes y por todos los sacerdotes. La venida del Espíritu Santo sobre la iglesia constituye un punto clave en la vida de nuestra fe. Por un motivo sencillo, sin Espíritu Santo no hay vida, sin Espíritu Santo no hay luz, no hay unidad, no hay paz, no hay poder para vencer el mal. Hoy, definamos una cosa, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios como el Padre es Dios, es Dios como el Hijo es Dios, es una persona distinta al Padre y distinta al Hijo, pero son uno en el misterio santísimo de la Trinidad. Son un solo Dios verdadero en tres personas distintas, igual que en una familia, es una sola familia, pero con tres personas distintas, Padre, Madre, Hijos. Son distintos, pero son uno solo en la familia. ¡Qué hermosa celebración la de hoy! Jesús dijo, no los dejaré solos, les enviaré del cielo un paráclito, en griego paráclito significa consolador, ayuda, fuerza, luz. En Pentecostés celebramos eso, es la solemnidad de hoy. Hoy, se cumple la promesa de Jesús, y como sucedió, es la primera lectura de hoy. Hechos de los apóstoles, en el capítulo 2, estaban reunidos los discípulos en el cenáculo. Dos elementos les caracterizaban las puertas cerradas. Esto es símbolo de lo que pasaba en su corazón. Sus corazones estaban cerrados, porque no tenían todavía al Espíritu Santo. Los hombres y mujeres que no claman al Espíritu, y no están llenos del Espíritu, tienen el corazón cerrado. Por eso la imposibilidad de amar, de perdonar. Por eso te cuesta ser bueno, porque solo tienes el Espíritu personal, el tuyo. O, en el peor caso, el Espíritu del mundo, que no es de vida, es de muerte y división. Solo el Espíritu de Dios, genera en tu alma, la vida nueva y la paz, la unidad y la reconciliación. Vino el Espíritu Santo, mientras ellos estaban con las puertas cerradas, porque tenían miedo. Miedo, dice la primera lectura, oyeron eso, miedo. Yo les hago una pregunta, ¿quién no tiene miedo? Todos los que estamos aquí, tenemos miedo. Miedo de no poder pagar el agua, la luz, la casa. Miedo de los que no nos aman, porque nos calumbian y nos atacan. Tenemos miedo de los que tienen maldad en su corazón y tienen capacidad, materialmente hablando, de destruir nuestras vidas, reputación, familia, matrimonio. Papás y mamás, ¿acaso no tienen miedo de que sus hijos caigan en las garras de la droga? ¿Del vicio? Sí. Díganme, papás y mamás, si no sufren tanto cuando sus hijos se van del país, arriesgando sus vidas. Ustedes se quedan con el alma en un hilo y sus ojos lloran. ¿Cuántos temores hay en la vida? Pero el verdadero miedo del alma no es este. El verdadero miedo llega con la enfermedad y llega con la muerte. Cuando la fiebre toca tus huesos y tus músculos y tu sangre. Cuando sientes que la vida viene a menos y que mueres, es cuando verdaderamente hay más miedo. Sí, porque el ser humano tiene miedo a lo que no conoce. Y si no estás lleno de Dios, la muerte es tu peor enemigo. Por eso podemos volver a decir hoy, en este tiempo pascual, prácticamente cerrándolo hoy, que sólo Cristo ha podido vencer este gran miedo de nuestros corazones. Cristo ha resucitado. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo ha roto las puertas del sepulcro. La muerte ya no tiene la última palabra. Ahora, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde tu aguijón? Si hay uno que te ha vencido, porque resucitado vive para siempre. Es Cristo Jesús el Señor, que vive y reina, Rey de reyes y Señor de señores. ¡Viva Cristo Rey del universo! Este día Cristo cumple su promesa. Resucitado, manda al Espíritu, que es el único que puede abrir los corazones que tienen miedo. Clama al Espíritu hoy. Ven, Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven a mi familia. Ven a mi matrimonio. Que los seminaristas clamen hoy, ven, Espíritu Santo. Ven a mi alma. Para no tener miedo de decir sí, un sí valiente, hasta las últimas consecuencias en la fidelidad y el amor. El Espíritu Santo vino, dice Hechos de los Apóstoles, a manera de una ráfaga poderosa de viento que entró en el cenáculo. Se posó sobre las cabezas de los apóstoles y María se les quitó el miedo. ¡Claro! El que recibe el Espíritu de Dios ya no teme nada. Abrieron las puertas. ¡Salieron! Y como eran fiestas pascuales, habían venido hombres y mujeres de todo el mundo y hasta de los confines de los territorios judíos. Hablaban según el Espíritu y les sugería. O sea, todas las lenguas del mundo eran judíos. Y escuchaban a un grupo de galileos hablar de las maravillas de Dios en la lengua propia de cada extranjero. Y decían, ¿Cómo es posible que unos galileos, o sea, pescadores sencillos, sepan tantas lenguas? ¡Ah! Es que para Dios no hay nada imposible. Es que Dios eleva a los sencillos hasta lo más alto. Es que de Dios es el poder que hay en los labios y en el corazón de los que hacen el bien y anuncian la vida y la resurrección con esa misma fuerza. Con ese mismo poder les anuncio que nadie los ama más que Dios y que sólo el Espíritu Santo transforma, renueva y anima sus vidas, la vida de su familia, de su hogar, de su matrimonio, de tu propio corazón. El Espíritu Santo arrancó el miedo del corazón de los discípulos y pudieron hablar del resucitado como sólo los hombres del Espíritu saben hacerlo. Siete seminaristas acaban de recibir la admisión. El obispo les acaba de decir con la gracia de Dios la obra es de él. Los admito para continuar en un proceso en el que un día con la fuerza del Espíritu Santo sean constituidos ministros del Evangelio llenos del Espíritu Santo. oremos para que sea así. Nosotros los consagrados los que tenemos el privilegio humilde de pararnos en un ambón frente a un micrófono qué gran responsabilidad la que tenemos no es la de hablar cualquiera habla en cualquier lugar es la de permitir al Espíritu Santo que use nuestra lengua y nuestro corazón la humilía no es lo que yo quiero decir la humilía no es lo que a mí me parece o se me ocurre es dejar que Dios hable con la fuerza de su Espíritu que Dios hable a su pueblo a los que más sufren a los que ya no quieren vivir a los que están desesperados a los que tienen miedo proclamar la buena nueva en la humilía significa dejar que quien transmita la buena nueva sea Él y no nosotros no ustedes soy yo quien los he llamado es Él quien ejecuta la obra de la salvación es lo que no 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 no